¡Bravísimo! Voy a decir algo, pero no quiero que se me malinterprete. Rosandra Mazuera es yuquera. Yo soy yuquera. Pero de frente. Nueve puntos de la mañana, familia. Bravísimo. Animamos esta mañana de domingo con unos invitados musicales que nos harán levantar de la cama, del sillón, donde se encuentre para bailar y cantar a todo pulmón. Vallenatos clásicos que han marcado a toda una generación de mates de este género. Pues llegan para hablar sobre los momentos más importantes de su carrera como grupo. Lo someteremos a nuestras dinámicas. ¿Quién es el más? A nuestro chismógrafo. Y finalmente nos contarán lo que hay detrás de su último lanzamiento. Es hora de partir. El Bravísimo es para... ¡Los Chichén Vallenatos! ¡Pica, pica, maestro Nelly! ¡Nelly Ramos! ¡Allá en el hombre! ¡Bravísimo! Me hace vestido alborotado, hombre. ¿Llamamos a lista? Sí, llamamos a lista. ¿Dónde está Jesucito Acuña? ¡Bravísimo! ¡José Rumbo! ¡José Rumbo! ¡Bravísimo, José! Y hoy están en un rumbo un poquito afectadito. Estoy afectado bastante. Y el maestro Nelly Ramos. ¡Nelly Ramos! ¡Bienvenido, muchachos! Ya los extrañaba, hombre. Al galán joven del vallenato. ¡Hombre, qué vaina! Y a los músicos, ¡ay, qué pena! Un aplauso también. ¡Ay, mira, ahí está el niño genio! Está en la guitarra, es un bebé. ¿Dónde está su acudiente? ¿Usted vino con la compañía? Ya te deja trabajar, ¿tienes cédula? Cuidado, pero el Ministerio de Trabajo. Jesús, bienvenido, ¿cómo vas? Marcelo, muchas gracias por recibirnos de la mejor manera, como siempre. Hace mucho rato que no veníamos. ¡Hombre, sí! Siempre la pasamos bueno. ¡Qué ingratitud! ¡Qué ingratitud! Aquí están los chiches vallenatos para ustedes, como siempre, estrenando canción. Estrenando canción, José. No, de verdad que muy contento. Sí, pues, vengo pasando por un momento crítico de gripa, fiebre y todo ese tipo de cosas. Pero aquí estamos cumpliendo, que es lo más importante. Pero muy profesional. Real, al pie del cañón, respondiendo. Claro que sí, aquí estamos. Muchas gracias por eso. Y poniéndole el pecho a la brisa. Sí, señor. Démosle el micrófono tuyo, por favor, a Néder. Maestro Néder, bienvenido de nuevo. ¿Cómo me le va? Hombre, muy contento. Tú sabes que esta es nuestra casa. La verdad que nos sentimos dichosos siempre que venimos a tu programa. Y la verdad, aquí, con música nueva. Con música nueva, como siempre. Pero bueno, ya que hace rato no venían, vamos a hablar del atrás, del ayer. Porque ustedes han tenido inolvidables momentos. Han marcado muchas generaciones a través de su música del vallenato. Y cómo olvidar Monterrey. Maestro Néder. ¿Cómo olvidar ese momento donde se enfrentaron a 130.000 personas en un auditorio? ¿Cómo fue eso? Imagínense, una persona que viene de Magangué, de un pueblo donde soy yo. Ajá. Después de un éxito como muchacha encantadora, llega a Monterrey. Y cuando tú te vas a los periodistas, ya saben, dame razón de tu mamá, el señor Elcilia, tu papá, el señor Enrique. ¿Sabían tú? Oye, ¿esto qué es? Y en la noche puede encontrarse uno con esa cantidad de público. Y lo más bonito es coreando todas las canciones. Se las saben todas las canciones. La verdad, fue algo muy impresionante. Eso me marcó para toda la vida. Y eso fue de la primera generación de los chiches, ¿no? La primera generación. Claro. Sí, sí. ¿Con más o menos qué año corría? Eso fue en el 82. No, Jesús y José no habían nacido, hombre. Muchachos no. Ni en el pensamiento. Ni en... no se conocían los papás todavía. Momentos inolvidables, como es. Voy con José. José, ¿has vivido esto? ¿Has vivido ante un auditorio grande que la gente coree las canciones y prácticamente ustedes simplemente ponen su micrófono y la gente se va solita? Hombre, sí, claro. Nos pasó en... ahora mismo en Asunción, Paraguay. Ok. Estuvimos en una ciudad que se llama Concepción. 25 mil personas también coreaban nuestras canciones. También nos pasó en San Cristóbal, Venezuela. Las cinco y media de la mañana cerramos nosotros y el estadio completico nos esperó. Qué bueno. De verdad que es una experiencia muy bonita. Buena música, esta hora de la mañana y también buenos recuerdos. Porque por ahí dicen que la tercera es la vencida, pero muchas veces no es así. No. A veces es la cuarta o la quinta. Y eso sucedió con ustedes. Un álbum definitivamente esperado, que fue mejor que antes, fue el que les dio prácticamente la apertura de las puertas a la fama. Maestro Néder, había un álbum, dos, tres, cuatro, la cosa no fluía. Sí, sí, eso fue con... ¿Qué pasó? Los chiches venían de una... de pronto, tú sabes que... En la música hay dos retos, pero hay uno que es más bravo que el otro. El primero es pegar. Ok. Después sostener. Los dos primeros, los play cuando eso fueron exitosos. El tercero se bajó. El cuarto todavía más. Y cuando fuimos a grabar el quinto, nos dijeron, nos reunieron la gente de la disquera. Si este no pega, pajaritos a volar. Ay, Dios mío, pero qué momento, pajaritos a volar. Ay, Dios mío, o sea, ya era... Sí, sí, sí. Mira, mira, algo más. Pero un momentico, esto pasa en el medio, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Vamos a meterle a esta, pero si esta no... Si esto no funciona, chao con ustedes, sí. Y gracias a Dios hicimos Muchacha Encantadora. Nada más. De mejor que antes. Una cancioncita. Una cancioncita. ¿Quién compuso Muchacha Encantadora? Robert Oñate. ¿De la dinastía Oñate? Sí, del Molino. Ok. Qué maravilla. Y ahí se les abren muchas puertas, inclusive internacionalmente. Sí, sí. Hicieron gira por Sudamérica. Sí, ya salimos, los chiches salimos de Aguachica. Ya no tocábamos por Bosconia, sino ahora en Perú, Ecuador, Venezuela. Pasaron de Bosconia a Guayaquil. Sí, a Guayaquil. Ya Macho Bayo no, ¿cierto? Ya Macho Bayo no. Hay expectativa, Jesús, porque claro, los chiches tienen un repertorio ya muy consolidado de canciones que todo el mundo conoce, pero ahorita más adelante que vamos a hablar del lanzamiento, ¿cómo se vive, no? Hay expectativa, lo sondean, esta sí, este es un nuevo sencillo que va a pegar. ¿Cómo se vive eso al interior de la agrupación? Muy bonito porque mira que esta canción que estamos lanzando es de la autoría del maestro Iván Calderón, ¿cierto? Prenda de garantía, además, en la composición y en la producción también, que participó con Né de Ramos en la producción de la canción. Y es una canción, hermano, que hace mucho tiempo no se veía. Hace mucho tiempo no se veía. O sea, algo que vives muchísimo con tu pareja o algo que definitivamente no pudo ser, ¿me entiendes? Entonces la gente se identifica mucho con esta canción, les ha caído muy bien, que sea lo que Dios quiere, hermano. Y ya más adelante la vamos a tener aquí en vivo en exclusiva. ¿Hacen votación ustedes? Sí. ¿Cuándo hay propuestas de canciones, se reúnen o hay alguien que definitivamente escucha los consejos y decide? ¿Cómo es? Sí, claro. ¿De los gracias? Se reúne la directiva, que es Rafa Lafe, con el gran Osmar Pérez. Que está metido ahí también, ¿no? Sí, se reúne toda la directiva y nos llaman y nos ponen en consideración y escogemos, nos gusta esta, vamos a definir esta. Y definitivamente creo que con esta canción es hora de partir, acertamos porque ha caído muy bien en toda Colombia. Osmar Pérez que está en los Latin Grammy, ¿eh? Sí, claro. Escuché por ahí que está nominado en un proyecto, ¿no? Iba a decirte algo. Para agregar algo de mi compañero, parece mentira, pero para escoger una canción a veces se escuchan 30, 50 canciones que nos mandan. Esa es la dinámica. Para elegir el sencillo. Para elegir uno. ¡Guau! ¿Ah? Bueno. Fuerte, ¿no? ¿Cuál es la canción más pedida? La que no falta en el repertorio. ¿Será tierra mala? ¿Esta puede ser, no? Definitivamente tierra mala, ceniza fría, el amor es perdón y algo más, te veré llorar. ¡Ah, no! ¿Todas? Todas, 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 todas. No hay pieza mala. Bueno, vamos a hacer una dinámica. Sí. Y es quién es el más. ¿Lo han jugado? ¿Quién es el más? ¿Quién es el más? Levantan la mano si se ven identificados o se señalan, ¿no? Ok, vamos a hacerlo con ustedes tres inicialmente, pero si hay un caso extraordinario, lo señalan a... Señalan al bebé. Yo lo tengo aquí derecho. Exacto, ahí amarrás. Muy bien, atención. Y dice así, ¿quién es el más dormilón? ¡Ah! ¡Ay! Se le nota, está bien dormido. Muchas gracias. ¿Por eso las gafitas, hay ojeras? No, por eso la juventud. ¡Ah, ok! A juventud va en otro lado. ¿Quién es el más coqueto? Y lo mejor es que apague el celular. Y chao. Y chao contigo. No contesta a nadie, muchacho. A ninguno. ¿Y cómo te levantas sin alarma? Me despierta. ¿Y cómo te levantas sin alarma? No, la alarma siempre está clara. No, la alarma está. Ah, en otro celular. Bueno. ¿Quién es el más coqueto? ¿Quién es el más coqueto? Yo... Gracias, de verdad, gracias. Me confundiste. Maestro Néder, nada más así es que... Lo hemos sufrido, dice el maestro Néder. Es que se le ve el pelo, la chaqueta, las gafas. Todas son mías. ¿Sencillitas? Sí, señor. ¿Sencillitas? Para todas hay un cuarto de corazón. ¿Qué diría el maestro Jorge Oñate? Claro, oye, definitivamente, a todas hay que darle cariño. Eso, su cariño. Claro, un hombre generoso, no se queda con nada. Muy bien. ¿El más extrovertido? Yo creo que los tres, los tres, claro. Sí, sí. Está ese picantico. Hay que ser así para cantar esta música. ¿Y el más fiestero? Tiene que ser el más coqueto. Claro, eso va de la mano. El orden de las cosas te diría... Mientras el uno duerme. ¿Y el otro fiestea? Entonces, el conde, ¿quién es el más familiar? Eh, muchachos. El gringo y yo. Sí, sí, el gringo también es muy familiar, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Y el más religioso? El más espiritual. Yo creo que yo soy muy religioso. Bueno, los tres. Yo creo que los tres, sí. Los tres, los tres. Sí. Hacen una oración previa, maestro, entregan a la show. Yo creo que para que todo salga bien, siempre tiene que estar Dios de por medio. Siempre. ¿Y quién es el que tiene el mejor sentido del humor? Gracias. Ay, pero te llevas todas las... Te llevas todos los galardones. El coqueto, el coqueto. Viene de la provincia. Hola, soy que a los vives. Ah, hola, Carlos. ¿Cómo estás, Carlitos? Te tengo que llevar a Caira, a la Sierra Nevada, o sea, tú sabes que, Marcelo, bienvenido a la provincia. Qué buena mañana. Estamos pasando con los chiches vallenatos, pero estamos de lanzamiento, muchachos. Sí, señor. Vamos a entender esta nueva tendencia. Vienen con arreglos novedosos. ¿Cómo lo vio, maestro? ¿Usted era arreglo? Este es Hora de Partir. La canción que están lanzando. Bueno, tengo una canción de mi gran amigo Iván Calderón, que aprovecho y le mando un saludo. Grande. Tiene que estar en el estudio matándose a vos. Allá está. Allá está. Muchacho no sale de allá, hombre. Hay un seguimiento, hay una continuidad de los clásicos, de los chiches. Esto suena a los chiches. Y esto no es fácil de lograr, maestro. Eso es lo que buscamos siempre. Yo pienso que cuando algo te da resultados, uno tiene que seguir en lo mismo. Claro, evolucionando, porque la música día a día evoluciona. Entonces, pero el estilo de los chiches es algo que tú escuchas y a la aguas, esos son los chiches. El sello musical, definitivamente. Y ese toque de la guitarra fue idea de Pipe Calderón, me imagino, ¿no? Sí, sí. Porque él metió una machatica. No le estábamos hablando y yo le dije, va, es falta una vaina. Y me dijo, espérate, se la envió a Pipe, ¿para qué le hace Pipe? Cuando la devolvió, ya está, eso es envenenado. Creció. Y el bebé de la guitarra lo hizo bien aquí en vivo. Muy bien, muy bien. Muy bien, un aplauso para el bebé. El niño genio de la guitarra. ¿Ya encontramos la canción en todas las plataformas? Claro que sí, en todas, en todas las plataformas digitales y en nuestro canal, Los Chiches Vallenatos Oficial, allí también está el video oficial. Y nada, invito a todo ese público maravilloso, a los seguidores de Los Chiches. A que vayan allí, a esa cuenta, y se vacilen el video, que está muy chévere. Las redes sociales, todas, por favor. Pero ustedes se identificaron con la canción. Yo me identificé con la canción. Y sabes que también debo decir, que esa interpretación de Jesús, que es sentida, que es fuerte, sí, es solo posible si hay un buen texto, si hay una buena letra. Y está perfecta la letra, bien estructurada y muy profunda. Gracias por venir a presentarla acá, en la Casa Brevísimo. Gracias a ustedes por la invitación y de verdad que nos sentimos contentos, nos sentimos halagados. Y como siempre, un honor, Marcelo. Papi, vos a ver. Pero falta algo. ¿Qué falta? ¡Ah, carajo!